Buenos días y buenas noches para algunos, mi nombre es David Cisneros, vamos a comenzar en este tutorial con mezcla de colores, nada más con esos tres colores que están aquí, este sería el azul cobalto, el rojo carmesí y el amarillo medio, con esos colores podemos hacer un sinfín de combinaciones, se llaman primarios porque son ya colores fijos definidos, con esos tres colores que ustedes consigan ustedes pueden hacer varias mezclas y varios colores, por ejemplo qué pasaría si nosotros mezclamos el rojo con el azul con el rojo, nos sale un color morado, aquí no se aprecia muy bien porque está algo oscuro lógicamente, pero ese es color morado y lo que es el rojo con el amarillo, el color es naranja y nomás nos falta combinar el color azul con el amarillo que nos da el color verde, a estos tres colores se llaman secundarios, porque secundarios, porque es la mezcla de dos colores, como vimos mezclamos estos dos y salió este color, fueron nada más dos colores que combinamos, el rojo con el amarillo naranja, el azul con el rojo morado y el azul con el amarillo del verde, por lo cual podemos deducir que estos son colores secundarios, ya que tenemos los colores secundarios, los vamos a poner acá, qué pasaría si nosotros mezclamos verdad, mezclamos esos colores que ya tenemos acá, que es morado, verde, naranja, que es lo que habíamos combinado, pero qué pasaría si nosotros lo mezclamos con el color, con el color blanco, cuando mezclamos este blanco con el morado, verde y naranja, salen esos colores, sale un morado pastel, podríamos decirlo, un verde pastel y este es como color carne, más o menos es color carnecita, pues color carne, pero qué pasaría si ahora estos colores en vez de mezclarlos con blanco, los mezclamos con negro, bueno, si mezclamos negro con el color este morado, sale un morado oscuro y aquí también este negro con el verde, sale un verde oscuro y aquí el color naranja con el negro, sale color café, cabe recalcar que si nosotros también combinamos estos tres colores juntos, nos puede salir un color café, pero un poquito más oscuro, estos colores que aparecen acá, estos se llaman colores terciarios, porque es la mezcla de tres colores, este naranja puede ser que fuera mezcla de dos colores, agregándole otro, ya forma el color terciario, entonces con estos tips que tenemos podemos y esas pinturas podemos hacer una gama de colores en nuestro dibujo que vamos a hacer, los seguimos invitando a que se suscriban a este canal para saber un poco más acerca del dibujo fácil que lógicamente es para principiantes, habrá algunos que ya son expertos en la materia, pero hay algunos que no conocen verdad estos principios básicos, ya para la otra este vamos a ver cómo se pueden aplicar esos colores en un dibujo, les agradecemos por su atención y los seguimos invitando a que se suscriban en el canal y pongan comentarios de qué dibujo quieren ustedes que se les pueda usted hacer, gracias y que pasen buenas noches hasta luego chao